El costo de la mina de Cananea El director de operaciones agregó que de momento los empleados son de terceras empresas y así será en el arranque, mientras se trabaja en la rehabilitación de la mina. El directivo mencionó que se destruyeron los centros vitales de la mina. Es por ello que la empresa no puede iniciar con labores hasta en un lapso de entre seis meses y un año. Este es el área 31, filtros, y lo que vamos a ver es uno de los que llamamos nosotros o se conoce con el nombre de centro de control de motores. Como les dije anteriormente, el daño eléctrico en esta concentradora es muy grande. Tenemos 12 centros de control de motores. Este es uno pequeño. Los más grandes están en otras instalaciones, pero están igual de dañados. Es una pequeña muestra del daño que hicieron. Con esto se darán cuenta de la magnitud que tuvo este vandalismo. Básicamente, y haciendo una analogía, pudiéramos establecer que si esta planta fuera como un cuerpo humano, es como si le hubieran cortado todas las venas. Les ruego tener mucho cuidado y obedecer las indicaciones de mis colaboradores. Consideró que es posible que en un año ya estén al 100%, pero primero se debe trabajar por la rehabilitación de las áreas que fueron afectadas. Añadió que durante el tiempo de huelga, perdieron tres millones de dólares diariamente en alrededor de mil días, lo cual representa tres mil millones de dólares. El director de operaciones informó que hasta el momento ya están laborando en el interior de las instalaciones de la planta alrededor de 800 personas, de las cuales aproximadamente 150 trabajan en la mina como sindicalizados.